En este momento tenemos que volver caminando hasta la cabaña, ¿sabes cuánto es eso? Eso es como en puta mierda, yo la verdad no puedo caminar, no, yo no sé. Un momento se me olvidan que uno se pregunta, hijo de puta, ¿para qué viene o...? Este es uno de ellos. Bueno, me acabo de quedar aislado en el grupo, abandonado, mi llaga en el pie no me deja mover. Aquí está enfocada la cámara, a ver si puedo enfocar aquí un poquito la llaga, bueno, para que la vean. Las aves están rondeándome, más que ya me ha morido. Como dicen cuando las películas me rodean a uno, los buitres. Uno están rodeando a los flamencos, con aves igual. Pero este es el día 2, cuando me digo tirado en esta playa, abandonado. Pues yo creo que ya, ya estoy prácticamente muerto de hambre. Me acabo el agua, se me acabo los víveres. Si se pudiera pescar, pescadero. Si se pudiera con un flamen, coger y me lo comería. Pero no me puedo mover. Entonces esta historia, ¿para qué qué pasó? Guay, por... O para sobrevivir, es por echarle. Es para que me entrevisten. Si es que... No me cuenta mi cuerpo, pues. Ok, no sé cómo me voy a entrevistar, ya estoy muerto, pero... No sé, con carbono 14 se darán cuenta. Pero ¿qué pasa ahí? No sé cómo funciona este tipo de cosas. La verdad... Estoy descansado ya. Esperando ya la muerte, no sé. Como Forever Alone aquí. Esto sí es el Forever Alone, no como Forever Amari. Esto es una mierda. Esto es una cosa inventada ahí. Toda pelle, es que en la ciudad. ¿Se tiene el parque del poblado? ¿Qué haces esa mierda? Esto es el Forever Alone de verdad. Un reality, definitivamente, de eso. Aislado del mundo, sin nada, sin comida. Sin lo más Forever Alone que hay. Pues... Si no va a morir, que morir dignamente, pues. Un realista. Alguien cuando vean ustedes van a reír mucho. Claro, o van a reír. O van a llorar mucho, pues. Cuando vean este Selvito. ¿Qué? ¡Ya voy, ya voy! Están llamando, además que me descubrieron, me descubrieron, vean. Día 5 y estoy acá todavía en esta isla. La moncosa. Me persiguen más. Están en una bandada. Están ahí. Están como acá, me persiguen. Tanto es que vienen acá. Aceptando de alejar un poquito. Qué es lo que venía. Bien, no quiero. Qué es lo que no se me ha ayudado. Quiero verlo. Quiero verlo.